hola qué tal cómo están muchachas buenos días espero que hayan tenido un muy buen fin de semana bueno realmente les tengo que decir buenas noches porque yo estoy haciendo este vídeo a las 8 de la noche muchachas extrañaba ya mis limpiezas de noche muchachas uno no limpia la casa de noche hasta que es necesario y muchas de nosotros las mamás que limpiamos de noche son las que trabajamos muchas mamás que trabajan y que obviamente no pueden hacer su quehacer durante el día estas limpiezas de noche ayudan muchísimo muchachas yo no trabajo fuera de casa obviamente trabajo en casa y educo a mis hijos en casa pero aún así muchas veces no me da tiempo de hacer la limpieza en el día toda a veces todo a veces nada entonces las limpiezas de noche la verdad es que yo las hacía muchísimo muchas muchachas estas limpiezas de noche yo las las hacía demasiado tiene ya ya un par de meses diría yo que que no que no hacía una limpieza de noche y pues bueno hoy lo que estoy limpiando es mi baño hoy hice una limpieza profunda de la casa muchachas porque mañana vienen a tomarle fotos y me llamaron y entonces la casa tiene que estar limpia completamente limpia en cuanto ya la pongan a la venta pues entonces va a la gente empezar a venir a ver la casa y la casa tiene que estar cada vez que venga alguien súper limpia muchachas así que me tengo que quedar a la tarea de limpiar muchísimo durante este tiempo pero hoy limpieza esa limpieza porque me puse a empaquetar un poco a guardar muchas cosas y entonces limpie casi todo lo único que me faltó fue el baño estaba cansadísima chicas como no tienen idea es cansadísima porque si les cuento todo lo que hice las aburriría pero aparte de eso al final del día tuvimos que llevar aparte de déjenme les cuento antes nos llovió y nos cayó nieve este fin de semana nevo así que hay agua el lodo y hielo por donde quiera y peligroso para manejar y como a las seis de la tarde tuvimos que llevar unas cosas a un storage donde vamos a guardar algunas de nuestras cosas y pues bueno yo venía cansadísima chicas le dije a mis hijos yo me voy a ir a dormir sin bañarme y sin nada porque estoy cansadísima no aguanto ya el cansancio y pues bueno lo que hice fue que me puse pijamas y ya estaba lista para dormir pero después cuando me puse me metí al baño a lavar los dientes me sentí súper mal dije no yo no me puedo dormir sin bañarme y con este baño cochinón no me toma 15 minutos limpiar este baño y aunque estaba súper cansada yo dije 15 minutos más 15 minutos menos da lo mismo así que muchachos me puse a limpiar el baño dije no me pongo a limpiar no les pude hacer el vídeo de la limpieza de la casa porque era demasiado yo tenía que apurar me tenía muchísimo que hacer así que dije no entró que preparó la cámara y grabo y todo eso me roba mucho tiempo pero bueno quise animarlas con este vídeo muchachas 15 minutos nos toma limpiar el baño la verdad que lo he comprobado muchísimas veces cada vez que no tengo ganas de hacer algo y recuerdo bueno por lo menos el baño tengo que lavarlo porque no me toma 15 a 20 minutos depende qué tan mal esté nuestro baño pero si estamos si lo limpiamos seguido la verdad es que no nos no nos debe de costar tanto y pues bueno ya aquí como ven ya lo estoy terminando casi de limpiar ya limpia el baño ya sé que la basura y voy a limpiar el zinc y muchachas después de esto aunque yo no me quería bañar me voy a dar un baño chicas porque yo no puedo dormir así y ando sucísima yo me siento de lo cansada que uno a veces se siente que la verdad ya no tienes ganas ni de bañarte pero yo hoy dije no no me puedo ir a la cama a dormir así así que ahorita después de que termine lo que voy a hacer es que voy a poner el me difícil con un poquito de aceite de lavanda para relajarme muchachas y me voy a meter a dar un baño caliente para poder relajarme porque mañana viene otro día de esos ocupadísimos así que pues bueno aquí estoy lavando el baño ya ven como lo estoy haciendo así es como yo la hago mi baño que no tiene nada de ciencia creo que todos lo lavamos de la misma manera lo que quiero es a animarlas y a motivarlas a que nos motivemos hoy misma hoy mismamente yo me motive sola a lavarlo aunque no quería hacerlo al final dije lo hago porque la verdad es que no me toma eso 15 20 minutos como ya dije y aparte de eso digo para que lo dejo para mañana puedo descansar unos minutos más mañana y ya tengo un estrés menos o algo menos que hacer por la mañana así que para cuando las personas vengan pues ya ya está todo listo porque aparte de eso pues tengo que hacer escuela con los niños y todo eso así que pues bueno muchachas empecé un blog el día del antes de este vídeo el último vídeo pues fue un blog entonces voy a hacer los blog max que le llaman de navidad a muchas de las youtube lo están haciendo yo dije pues bueno lo voy a hacer yo también para tenerlas al día y este hay muchas cosas que 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 vamos a hacer juntas durante estos días así que las voy a estar compartiendo estos blogs y también así nos vamos a poner a conocer un poquito más y este y voy a poder enseñarles a muchas de las cosas que ustedes me han pedido en algunos otros vídeos y pues bueno verme aquí como ando ya ya mi cara súper cochinona y súper cansada que estoy pero este a muchachas a las animo que se animen 15 20 minutos a limpiar nuestro baño y aquí ya estoy limpiando los espejos y pues bueno tratando de tener una sonrisa en mi cara aunque me sienta súper cansada así que las voy a dejar ya con el resto del vídeo ya hablé mucho muchachas pero no las quise dejar sin vídeos de esta semana así que pues bueno los voy a dejar y espero que tengan un muy buen día dios me las bendiga y nos vemos pronto bye bye y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!